¡Cumbia, cumbia! Para la gente de Santa Rosa, con cariño Para el señor Juanito Y la sonora, es... ¡Con cariño! ¡Uh! ¡Uh! Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, mandándote estas veinticinco flores Recibelas, mujer, no digas no Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al muro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama ¡Vamos! ¡Y sigue la cumbia! ¡Con la sonora tropicana! ¡Ahí nada más! ¡Uh! ¡Uh! A ver, todo el mundo con las manos arriba Arriba las manos todo el mundo Y las palmas vienen ¡Eso! ¡Plan! ¡Plan! ¡Sabroso! ¡Y arriba Torreón! ¡Seguro que sí! Y nos vamos hasta Gómez ¡Seguro que sí! ¡Hoy! Si, te esté bien ocupada con tus cosas Si, perdóname si en algo interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que yo a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta ¡Y tú sabes! ¡Sonora Tropicana! ¡Sonora Tropicana! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Ahí el aplauso bonito Ahí